El bono clase media 2021, que será por un monto de entre 400 mil y 600 mil pesos. Según el tamaño de las familias que califiquen. Además del bono clase media, estamos estableciendo un préstamo solidario para la clase media. ¿Por qué un préstamo solidario? Porque se pagan cuatro cuotas mensuales, anuales, y porque el monto total del pago nunca podrá acceder al 5% de los ingresos anuales del trabajador. Este préstamo se otorgará a los que califiquen por hasta tres veces. Y por un monto máximo de cada una de esas tres cuotas de 650 mil pesos. Este bono y este préstamo para la clase media se otorgará apenas se apruebe la ley que está en el Congreso. Y va a beneficiar a más de 1,5 millones de familias. Pero además, vamos a poner 50 mil nuevos subsidios de arriendo a disposición de las familias de clase media que califiquen. Este subsidio de arriendo cubre hasta 250 mil pesos del arriendo mensual por un periodo de tres meses. ¡Suscríbete al canal!